¡Hola pues! ¡Acaro! ¡Facy! Santino ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Ey! Ya empecé la acción ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No te voy a dejar! ¡Eso! ¡Madre! ¡Bravo! ¿Por qué sé yo? ¿Por qué sé yo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Cápe a un canzambre del search� Embassyatalos ¡Fácil! ¡Anda laают's a estas dos ¡Cápe a un canzambre del veículo! ¡Suscríbete al andar cuándo! 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!